Mi nombre es Miguel Gorospe y he estado toda mi vida trabajando en empresas hasta los años 60, más o menos, y en los que empecé a trabajar en ONGs con las que ya tenía mucha relación. Mi vida ha sido, por un lado, conocer todo el mundo empresarial y luego estar trabajando con organizaciones de la sociedad civil hasta ahora. He continuado con todas. Y coordina la plataforma de justicia fiscal. Yo soy Juan Antonio Jimeno, soy catedrático de universidad, recién pasado a emérito, y en dedicación exclusiva a la universidad durante toda mi vida, menos un fugaz paso por responsabilidades administrativas en el Ministerio de Educación, en el Instituto Cervantes, y durante toda mi vida compaginándolo con trabajo en ONGs, me puse en marcha Economistas sin Fronteras, sigo muy activo dentro de ella y en muchas plataformas en las que ahora estoy medio jubilado, pues tengo un poquito más de tiempo para dedicarlo y estoy en la Plataforma por la Justicia Fiscal en nombre de Economistas sin Fronteras. Sí, la verdad es que comienza como algo que suele ocurrir muchas veces, que es natural, ¿no? Quiero decir, en todos los recortes que se producen en torno a la crisis de 2010, hay una pregunta que surge, ¿por qué no hay recursos? Estos recortes o esta crisis ha afectado sobre todo a una determinada capa de la sociedad, pero ¿por qué no hay recursos? No se entendía, ¿no? Entonces empieza a surgir una plataforma en Cataluña en 2010 y en Madrid, se ponen en marcha dos plataformas distintas, una no a los paraísos fiscales y otra ITF ya. Surge esto y todo el mundo, ¿por qué está pasando? Al tiempo la Alianza Española contra la Pobreza empieza a trabajar con temas de la fiscalidad. Entonces nos reunimos en una reunión con los catalanes y vemos, oye, ¿qué habéis hecho? Entonces a partir de ahí surge, inicialmente estamos cuatro o cinco organizaciones y a partir de ahí surge la plataforma en 2015, en más o menos junio de 2015, surge la plataforma en la que ya se integran 16 organizaciones o coaliciones. En este momento somos 18 y ya entonces se integran 16 o 18 organizaciones o coaliciones. Digo coaliciones porque hay algunas que son, por ejemplo, la Coordinadora de ONGs o la Alianza Española contra la Pobreza, son muchas organizaciones. No tenemos una forma jurídica. Es decir, que nos estamos reuniendo, digo, en este momento llevamos ya 75 reuniones. Habitualmente hay entre 10 y 15 organizaciones que vienen, habitualmente, y nos reunimos una vez al mes y luego trabajamos por distintos grupos de trabajo. Entonces no tenemos una forma jurídica, hemos pensado en algún momento en hacerlo, pero hemos decidido, oye, no, estamos funcionando bien, vamos funcionando, como comento, con varios grupos de trabajo y funciona muy bien. No, solamente hay una persona colaboradora en la que distintas organizaciones le van pagando. O sea que desde el punto de vista de recursos o de costes, el tema funciona de, bueno, vamos a hacer unas películas. Entonces dicen, bueno, yo me ocupo de esto. La ONG, perdón, la web, yo la pago. Entonces, son colaboraciones puntuales. O por ejemplo, hay que hacer unas pancartas. Pues venga, pues yo las pago. O sea, quiere decir que hay un ambiente... Cada grupo de trabajo y cada organización y casi cada acción, pues si tiene alguien que asumir la coordinación, pues se asume un poco la responsabilidad y solo tenemos una persona contratada a tiempo parcial para temas de comunicación. Aunque, en el fondo, es una de nuestras preocupaciones mayores sensibilizar, informar, aclarar estos conceptos que a la gente se le hacen un poco difíciles. Nos escribes y nosotros vemos si efectivamente cumples unos mínimos que tenemos. Por ejemplo, que no seas un partido político, que no seas de un medio de comunicación, por ejemplo. En realidad, esos son los dos elementos de los que partimos para que... Incluso hay, digamos, hay voluntarios que están en la plataforma, que no pertenecen a ninguna organización y están colaborando. Sencillamente, yo quiero estar bien. Sobre todo, aportan conocimiento, ¿no? Personas que conocen el sector, que han trabajado en temas de impuestos o similar y que quieren aportar y encantados. Pero los mínimos, en realidad, independencia y buena voluntad. Sí. Sobre todo, en grupos de trabajo. Sí. Lo que pasa es que la toma de decisiones ha sido siempre por consenso. Cierto. Es decir, cuando no lo hay, pues procuramos quitar aquello que se para y quedarnos con lo que une. Porque es verdad que, al ser muchas organizaciones y algunas organizaciones de organizaciones, pues la diversidad de pensamiento es grande, ¿no? Entonces, hay que procurar unirnos en lo que compartimos, que es sin justicia fiscal no hay justicia social. En eso coincidimos todos. Y a partir de ahí trabajar. Teóricamente, está dicho que si hay votaciones, solo votan organizaciones. Y un voto por organización. En algún caso, pues que sea de Economistas sin Fronteras, pues solemos estar dos personas. Tendríamos un voto nada más. Y los expertos no votan. Pero no ha hecho falta votar nunca. No ha habido ninguna votación hasta aquí. Sí. En realidad es que hay personas de la propia plataforma que han participado de alguna forma en el 15M. Hay organizaciones que han estado más relacionadas. Pero no tenemos una relación con el 15M. En ningún momento no se produce ninguna relación directa. Además, como parte de esta independencia, pues, y que, como hemos dicho, hay mucha variedad, pues, procuramos no identificarnos, aunque, lógicamente, pues, si hay posiciones más próximas en muchas cosas, a determinados movimientos o a determinadas posturas, pero no significarnos políticamente nunca, ni que se nos ponga un cartel, ¿no? Queremos ser equidistantes, cosa que no es fácil y que, además, no somos percibidos. Pero tampoco. Bueno, estamos a siete puntos de recaudación y es un dato decisivo, ¿no? Por el que nosotros decimos, obviamente, hay que revisar nuestro sistema impositivo porque no podemos estar así. Porque, de alguna forma, la ciudadanía pide servicios al nivel europeo. Y, como solemos decir, y además no media europea, pide como Francia o Alemania. Con lo cual, de hecho, yo digo, no, es que en realidad son más de siete puntos. Porque con Francia y Alemania, con Francia estamos casi al doble de distancia, ¿no? Entonces, si queremos tener los mismos servicios públicos, las mismas respuestas que tiene el Estado ante determinadas necesidades, necesitamos tener los mismos recursos colectivos. Y, entonces, eso exige que revisemos. ¿Y por qué lo tenemos? Pues, básicamente, porque hay muchas lagunas fiscales, ¿no? Hay una que es obvia, que es el nivel de fraude y evasión fiscal, ¿no? Que es grande, yo diría, tampoco nos rasguemos las vestiduras porque es muy generalizado, sobre todo en el ámbito de sociedades, por ejemplo, pues eso es un fenómeno universal que va pasando. Pero ese es un fallo. Luego, otro fallo, también compartido, es el buen trato fiscal que tienen las rentas de capital y, crecientemente, los capitales, patrimonios, ¿no? Sucesiones, etcétera. Todo eso hace que se pierda mucha recaudación por esa vía. Entonces, iremos profundizando a lo largo de la charla, pero, sin duda, hay muchos lugares donde, simplemente, aplicando justicia fiscal, se podría recaudar todo eso que falta para, básicamente, y esto hay que subrayarlo, ¿no? Los impuestos son un instrumento. Los impuestos son la garantía de nuestros derechos. Entonces, a medida en que queremos tener derecho a educación, a sanidad, a la vivienda, a la seguridad, al mismo funcionamiento democrático del Estado, etcétera, a la justicia, todo eso se paga con recursos colectivos, con impuestos. Entonces, lo de pagar impuestos no es cómodo para nadie, ¿no? Pero muchos lo hacemos voluntaria y encantados porque sabemos que, gracias a eso, nuestros derechos están defendidos y están garantizados, ¿no? Y, sobre todo, están garantizados para quien más necesidad tiene de que se le garanticen, ¿no? Claro, evidentemente, los muy ricos, pues, se pueden propiciar su propia sanidad, su propia formación, su propia seguridad, pero el 95, 99% de la población o lo satisfacemos colectivamente o no podemos. Vemos cualquier planteamiento en cualquiera de las áreas de cualquier ministerio y no tiene nada que hacer si no existen unos recursos económicos. Nada que hacer. Que veamos los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo. Son 30 objetivos, fantástico, un trabajo impresionante, 2015, tal, todo el mundo cambiando los ODM, ahora es lo máximo que se va a quitar la pobreza. ¿Cómo lo quitas? Es decir, ¿cómo lo quitas el que haya hambre en el mundo? ¿Cómo quitas el que todo el mundo tenga educación? ¿Cómo haces que tenga sanidad? ¿Cómo haces que tenga...? Pues solamente de una manera que esté teniendo los recursos para poderlo hacer, ¿no? Es decir, no es lo único, pero desde luego si no la hay, no hay de ninguna manera justicia social. Es además nuestro eslogan, ¿no? O sea que... Bueno, en realidad, nosotros planteamos hace ya cuatro años, hay que hacer un pacto contra el feo de fiscal. ¿Qué pasa con el feo de fiscal? Nosotros tenemos en torno a 80.000 millones de feo de fiscal. Quiero decir, que es una barbaridad. Entonces, ¿qué nos pasa? Claro, parte de esto, los demás países también tienen, mucho menos. Entonces, tienen como la mitad. Ahora, entonces, en Europa. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Pues que si nosotros no reducimos este fraude fiscal, siempre va a existir esa falta de recursos. Siempre. Entonces, decimos, hay que eliminar el fraude fiscal. Estamos presionando sobre todos los partidos. Todos los partidos están de acuerdo, pero no se hace, no se pone en marcha. Y ahora, en esta legislatura, ya se ha puesto en marcha una ley contra el fraude fiscal. Se ha puesto en marcha en la que nosotros hemos intervenido y en la que hemos logrado introducir algunas cosas. Se han cambiado algunos de los artículos de una manera interesante. Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre? Que hay que reducir el fraude fiscal y cambiar también el formato, como decía Juan, la reforma fiscal que viene a continuación. Quiero decir, no se puede funcionar con un... A ver, nosotros estamos pagando más de lo que deberíamos pagar porque sencillamente hay un fraude fiscal inmenso. Fraude fiscal, fraude laboral, etc. Sí, además, propiciamos el pacto fiscal por dos razones. Una, porque creemos que esto debe estar fuera de la lucha partidista. Tiene que ser un objetivo común de cualquier partido político que busque el bienestar general. Segundo, porque tenemos una cierta sensación de permisividad, lo de la ciudadanía. No ya por las amnistías fiscales, por este tipo de cosas, sino también porque en algún momento el gobierno, el Partido Popular redujo a cuatro años el periodo de prescripción de los delitos fiscales. Claro, esto cuando hay cada vez más complejidad en los negocios, en la ilusión, en los instrumentos de evasión fiscal, pues cuatro años es un periodo muy corto para una inspección adecuada. Da la sensación de que las sanciones son leves. Creemos, además, que esto pasa por una mayor conciencia fiscal de la propia ciudadanía. Es decir, que esa sensación de que hay una cierta permisividad con el fraude fiscal, que, bueno, es un delito menor, ¿no? Casi no es delito, ¿no? Al revés, que casi es tonto el que no defrauda si puede. Por eso una de las enmiendas que hemos conseguido meter, en este caso, en la ley de educación, es el que en las escuelas se incluya la formación en conciencia fiscal, en sensibilidad fiscal, en para qué sirven los impuestos, en por qué todos debemos pagar, porque si no, pues tenemos los freeriders, ¿no? Los gorrones que no pagan impuestos, pero luego disfrutan de todos los servicios públicos, ¿no? Y eso, como decía Miguel, hace que los honrados, los honrados voluntaria u obligatoriamente, porque está más controlada, las rentas de trabajo asalariado, pues están súper controladas, ¿no? Pues esos paguen impuestos, que yo diría que ahí la presión fiscal es comparable a la europea, pero, en cambio, que otros muchos sectores no paguen impuestos, y eso también implica, pues una revisión de la propia legislación, que a veces, pues, tiene excesivos beneficios fiscales, posibilidades de deducciones, etc., que no responden al interés general, que merman la recaudación, y que son un cauce para que los laboratorios fiscales busquen la forma de evadir el pago de impuestos. Pues mira, ahí, primero, la primera parte es simplemente que se cumpla la Constitución, porque literalmente, literalmente, la Constitución dice que el sistema tiene que ser así, ¿no? Entonces, progresivo significa que el que tenga más capacidad de pago, pues pague más, equitativo significa que en circunstancias iguales se pague lo mismo, y en circunstancias desiguales se pague de forma desigual, ¿no? Adecuadamente desigual, y suficiente es por subrayar la otra cara de la moneda, es decir, necesitamos que sea suficiente para el nivel de servicios públicos, de estado de bienestar, de prestaciones, de derechos que queremos, ¿no? La sociedad tiene que decidir, ¿no? qué quiere de servicios públicos, y en función de eso, qué recursos necesita, y luego repartirlos de forma equitativa y progresiva. Pues esto en el fondo es como una comunidad de vecinos, ¿no? En la comunidad de vecinos, ¿qué gastos tenemos? Pues mantenimiento, limpieza, ascensores, conserje en su caso, lo que sea, bueno, pues cuánto nos toca, y cada uno paga, ¿con qué criterio, con qué coeficientes? Pues en el fondo es lo mismo, nuestra gran comunidad de vecinos, que es un estado, pues tenemos que decidir qué gastos queremos tener, y en función de eso, luego repartirlo de forma que cada uno, pues aguante un poco en proporción, el que apenas tiene para comer, debe aportar poco, el que tiene muchos recursos, mucha riqueza, pues lógicamente debe aportar más. Pues tenemos una política fiscal injusta e inequitativa, ¿no? Porque, pues evidentemente, las rentas de trabajo están soportando realmente la carga de nuestros presupuestos, es significativo que en la renta nacional, hace años ya, que las rentas de trabajo son menos del 50%, como siempre, bueno, puede variar un poco según crisis o tal, pero siempre por debajo del 50% desde hace muchos años, y sin embargo, en el impuesto sobre la renta, la renta de trabajo representa más del 90 y 95%, ¿no? Es cierto que pueden decir, no, en estas sociedades hay otros impuestos, sí, pero de hecho, en proporción, el impuesto sobre la renta está recayendo sobre la renta de trabajo, no puede ser que la renta de capital no pague ni el 5% del total de lo que se recauda por el impuesto, ¿no? Entonces, esto demuestra que ahí hay una injusticia, que hay demasiada base de pago en los impuestos indirectos, y que estos a su vez serían revisables, porque determinados productos de primera necesidad, pues están pagando dentro del IVA un tipo medio, ¿no? Incluso elevado, ¿por qué, en cambio, pues no hay un gravamen superior sobre bienes de lujo evidente? ¿Por qué, por ejemplo, hay tanto peso de las cotizaciones a la seguridad social? Pues según un estudio de FEDEA, nada sospechoso de izquierdismo, pues salvo el último tramo de la población más rica, los siguientes que más pagan son la primera de fila de renta, ¿por qué? Porque están pagando cotizaciones sociales y están pagando impuestos, IVA, impuestos indirectos, entonces hace que proporcionalmente a su renta estén pagando más en los niveles más bajos que en los niveles intermedios, eso evidentemente indica que no es equitativo el sistema y eso evidentemente implica que, ligándolo con tu pregunta, la sociedad sea más injusta, ¿no? Desgraciadamente, España está dando los índices más elevados, está siempre entre los tres o cuatro países con más desigualdad, con más peligro de exclusión de pobreza infantil, de pobreza juvenil y entre otras razones, de las más significativas es porque la capacidad redistributiva del Estado de corregir las desigualdades que genera el mercado son más débiles en España que en la mayoría de los países europeos y al ser más débil esa posible compensación pues provoca mayor desigualdad. Bueno, la desigualdad que tenemos es de las más elevadas de Europa, quiere decir que ese es un punto que da claramente la injusticia que existe, ¿no? Entonces, en estos momentos, por ejemplo, el índice de Gini Mipanek es el 34 ahora mismo, mientras que la media europea debe estar en el 30, ¿no? Es decir, por ejemplo, tenemos como 10 millones de personas en pobreza relativa, que es una barbaridad, entonces, ¿tiene sentido eso con ese índice de desigualdad? Pues es evidente que el sistema no está funcionando, no tiene, está mal redistribuido, porque aquí hay una parte, hablamos siempre de la captación de impuestos, pero hay otra parte que es la aplicación de esos recursos. Entonces, en ambos campos, en ambos campos tenemos limitaciones, ¿no? Entonces, estamos trabajando también en que en esa aplicación de recursos existe, bueno, eso es otro dato, a lo mejor añadir después, pero vamos, existen ocho plataformas en España que son autonómicas para trabajar en los presupuestos autonómicos, para presionar, para que educación, sanidad, dependencia, etc., que están dependiendo de las autonomías estén, también tengan recursos suficientes para cubrir esas necesidades y se reduzca esa desigualdad, ¿no? Claro, en esta línea, justo, pues apenas cinco meses antes de que comenzara la pandemia de forma generalizada, publicamos un estudio que mostrábamos que había dos comunidades autónomas en España, en Madrid y Cataluña, que dedicaban muchísimos menos recursos a sanidad que todas las demás, ¿no? Y luego no fue casualidad que los índices que se están dando de incidencia del COVID, de mayor retraso en la redacción, ahora de mayor retraso en vacunas, etc., estén estas dos comunidades, siempre en los puestos de cabeza, porque hay una correlación evidente, es decir, si usted dedica menos gasto, pues si usted a la atención primaria no le dedica recursos, pues no espere que luego la respuesta ante una necesidad sanitaria pueda ser la adecuada, ¿no? Entonces, este deterioro de servicios y al final de la salud y de la vida de tantas personas, pues está dependiendo de eso, ¿no? Y lo mismo en educación, ¿no? Es decir, cuando hablamos de las causas de desigualdad, pues hay que ir a los orígenes, entonces hay que ir, por supuesto, al mercado de trabajo, la legislación laboral, etc., pero también a los fraudes que hay en el mercado laboral y mencionaba antes la inspección que tiene en España, tanto la laboral como la de impuestos, la mitad de recursos que tienen, en términos relativos, que tienen el resto de los países europeos como media y esto significa también pues que eso genera desigualdades en origen, que en educación pues no haya educación en los tramos primeros de edad, pues los estudios demuestran que es uno de los factores de desigualdad más claros, el que haya cada vez una privatización mayor de la enseñanza pues también se muestra como uno de los signos de desigualdad posterior, sobre todo que se prolonga el llamado ascensor social prácticamente ha desaparecido en España, es decir, antes pues más o menos con todas las limitaciones, con toda la lotería que supone nacer en un sitio o en otro que sabemos que marca para siempre pero en cualquier caso había esperanzas por así decirlo, la persona sabía que podía tener progresivamente acceso a universidad hasta los años 90 pues era un lujo ir a universidad y luego se ha ido generalizando y ya podemos decir que tenemos unos niveles muy aceptables de acceso a universidad pero ya no garantizan en absoluto un ascensor social ¿por qué? porque hay unas diferencias de origen en el propio proceso educativo o ya familiares sociales, etcétera sino en el propio proceso educativo que están marcando también peores rendimientos peores posibilidades etcétera que marcan desigualdades futuras entonces de nuevo una justicia fiscal pondría algún remedio por lo menos podría corregir esto y dar más posibilidades para que el ascensor social funcione bueno para empezar significa lo que comentábamos hay que tener conciencia de que sin impuestos no haces nada entonces la falta de sensibilidad y la falta de conocimiento que hay a nivel de calle y a nivel empresarial sobre el tema de impuestos es solamente digamos una cuota que tengo que pagar ya está no, no, no tengo unas obligaciones parte de la plataforma uno de los mismos plataformas es observatorio de responsabilidad social corporativa quiero decir esto es algo que es fundamental el ir tomando conciencia de que las empresas tienen que colaborar ahora mismo están los ingresos que representan ahora en los impuestos en España son la mitad de los que había en 2009 la mitad quiero decir que es que se ha reducido pues con todo el tema de parísos fiscales y demás se ha reducido la mitad no existe una responsabilidad de pagar estos impuestos y eso lo digo a nivel empresarial que digamos puede estar debería tener una mayor conciencia de que va no, no, no aquí se busca solo la botonline y ese es el punto importante no claro entre medias hay toda una serie de estos luego hablaremos de los parísos fiscales o de las guaridas fiscales como le llamamos nosotros quiero decir o se toma conciencia y se ve que si queremos tener ahora mismo ahora mismo existe en Estados Unidos existe en España existe en China una serie de gente que dice yo no quiero trabajar yo me voy a quedar tumbado no voy a seguir trabajando me voy a quedar no, no quiero no me acuerdo como se llaman los tumbados no me acuerdo como se llaman en China no quiero decir ¿qué pasa? pues es que es verdad quiero decir voy a ir a un sitio matándome todo el día para ir para que luego me den un este de miseria para que me estén pagando una miseria de trabajo quiero decir todo esto está interrelacionado ¿cuál es la responsabilidad? sí bueno el tema de responsabilidad es que muchas empresas se escudan es decir no, no si es legal lo que hacemos entonces se está llamando a la atención de decir mira usted y en el mundo empresarial están tomando cada vez más conciencia de que esto de que todo para el accionista lleva a una desigualdad creciente a una injusticia creciente y a una reacción de la sociedad y entonces están buscando más el ser responsables ante todos los colectivos los consumidores los trabajadores la sociedad en su conjunto el medio ambiente etcétera entonces esa responsabilidad lleva a decir mire usted su responsabilidad no utilice espúreamente porque claro pues las guaridas fiscales son un tema de decir no, no es ilegal no es ilegal pero es evidente que usted lo está utilizando para pagar impuestos estas cadenas de empresas interpuestas y demás etcétera etcétera entonces todo ello va ligado también al tema con los trabajadores pues la necesidad de un pacto social renovar el pacto social en el fondo el pacto social lo tuvimos en los años 60 y 60 había un pacto social que llevó a los mayores niveles de crecimiento y de reducción de la desigualdad de la historia de la humanidad yo creo entonces y con impuestos altos es decir recordemos que en Estados Unidos el tipo marginal máximo de impuestos sobre la renta llegaba al 90% cuando hoy pasar del 50 se considera expropiatorio y no solo no funcionó ese desincentivo y ese entonces no se genera riqueza sino que la experiencia fue todo lo contrario mayor igualdad mayor progresividad mayor justicia lleva también a mayor crecimiento no son objetivos enfrentados ¿quiénes defienden lo otro? pues ese 5% más alto es el que se enriquece cada vez más ¿cuál es la revolución? que se simboliza un poco en Thatcher y Reagan pero que es toda esa ofensiva neoliberal es decir de alguna forma ante el triunfo podríamos decir de un cierto consenso social socialdemócrata en Europa sobre todo y demás pues los ultraliberales los los poseedores de mayor de recursos y tal se dedican a crear think tanks centros de opinión a comprar medios de comunicación etcétera para empezar a difundir ideas de este estilo hay un debate en una película que se llamaba Vice donde donde se muestra muy bien la manipulación es decir si decimos así como cae y tal entonces pues vamos a inventar que es un impuesto sobre la muerte al impuesto de sucesiones pues esto es un ejemplo es decir se ha ido generando algo y hace que y lo hemos comentado por ejemplo en nuestra plataforma están muchas fuerzas sindicales no todas yo creo y dicen es que entre nuestra misma gente lo del impuesto de sucesiones no se ve es decir ha calado en la sociedad ese mensaje repetido machaconamente a base de buscar tergiversaciones dar informaciones falsas coger un caso aislado como lo general ese tipo de cosas si a eso unimos la globalización financiera que ha cambiado el modelo económico el modelo económico actual es cada vez más financiero las transacciones reales representan un 5% del movimiento en el mundo porque el 95% es pura finanza y yo diría especulación apuestas y entonces eso hace que cada vez más haya fondos financieros buscando rentabilidades rápidas y esto está influyendo en el comportamiento de las empresas está haciendo que controlen prácticamente los medios de comunicación que tengan unos lobbies poderosísimos en todos los órganos de modo que hay cada vez más artículos diciendo que la democracia está en peligro porque se ha pasado al control por parte de estos poderes económicos y todo eso hace que por ejemplo lo que hemos dicho el capital financiero prácticamente no paga impuestos entonces esto es de una injusticia tremenda y al revés casi favorece el que cada vez más fondos vayan a especulación y no la inversión real no a crear entonces cuando se dice es que estáis en contra de las empresas no nosotros defendemos las empresas que crean empleo que son un factor de progreso estamos en contra sí de la pura especulación financiera que no tiene ningún bienestar o sea que no gana la función del sistema financiero es que analizar el ahorro hacia la inversión pero la inversión productiva no a la inversión especulativa y entonces pues todo esto claro son debates muy amplios en los que la plataforma pues tampoco puede entrar pero que sí es consciente de que esa globalización financiera favorecida y favorecedora de las guaridas fiscales pues crea todo un conglomerado donde la invasión fiscal legal pues es cada vez más amplia entonces un dato la dimensión de la especulación financiera en el mundo si sumamos los PIBs de todos los países que sea un ejercicio daría en torno a 60-70 billones de los europeos de euros o de dólares me da igual quiero decir en torno a 60-70 la especulación financiera que existe en el mundo está por encima de los 10.000 billones 60 frente a 10.000 cada año quiero decir que es que es solo con que es toda esta especulación para hacer un impuesto diminuto ya la mayoría de estos problemas los objetivos de saber sostener se podían cumplir cualquier cosa porque eso es una especulación continua si tú te compras una barra de pambas a pagar el 4% pero si tú vas a comprar una no va a tener ningún problema en la especulación quiero decir y ahí hay todo ese mundo está casi sin tocar ahora empieza a hablarse en Europa que se quiere empezar a entrar con impuestos a transacciones financieras y todo esto pero que ciertamente es que es absolutamente escandaloso la especulación y el daño que eso hace claro que eso significa el poder del mundo se está moviendo en esa dirección ¿cuál es el poder del mundo? prácticamente sí, sí porque teóricamente van a pagar plusvalías cuando se transmite pero hay instrumentos para que nunca transmites y de hecho pues está exento si pasas de unos fondos a otros y los reinviertes y no sé qué es decir que el lobby funciona muy eficazmente nosotros llamamos guaridas fiscales y además lo llamamos guaridas porque está mal traducido el inglés es decir alguien traduja mal creo que son los franceses yo creo que fueron los franceses los que tradujeron mal porque en inglés es tax haven y en inglés y nosotros hemos traducido por given pero yo creo que son los franceses que dicen como es Fisco Paris me parece que se llama entonces y a partir de nosotros traducimos paraísos fiscales es que no es un paraíso es una guarida la guarida fiscal la guarida de delincuentes claro hay un tema que nosotros comentábamos antes que pusimos en el 2011 no a los paraísos fiscales en aquel momento nadie sabía nada sobre paraísos fiscales entonces nosotros hicimos un pequeño vídeo que está colgado por ahí en el que explicábamos un poco qué es un paraíso fiscal es básicamente ocultar básicamente lo que hace es opacidad y ahí está todo lo mejor del mundo está ahí metido todo el tráfico de drogas todo el tráfico de armas todo el tráfico de personas toda la corrupción todas las investigaciones con personas toda la economía todo lo que tú quieras lo peor todas las mafias está ahí metido y toda la especulación y todo el fraude fiscal está ahí metido entonces y quién está ahí en estos momentos digamos el área de influencia británica es el mayor en el que hay más más paraísos fiscales pues todas sus islas todas sus islas es el que más tiene en torno al 80% es eso y luego en total hay no sé en torno a 80 paraísos fiscales que pueden ser más porque luego luego depende de cómo lo califiquemos entonces en eso la batalla es que no existe prácticamente en Europa ha sido aceptado en el momento en el que tú dices no, no yo no soy opaco porque yo transmito los datos que tú me pides y dices sí, pero es que eso no es el tema claro porque yo tengo que tener la cuenta en la que está quién es el no sé qué tengo que tener todos esos datos para yo poderte pedir y luego tú puedes tardar en dármelo meses o años en darme ese dato no, no yo no soy opaco entonces es una ahora las jurisdicciones no contributivas no contributivas claro la voluntad primero hace falta voluntad política para erradicarlo entonces el tema está en decir bueno es que un país puede se dice y hasta una comunidad autónoma puede poner los impuestos tan bajos como quiera cero entonces esto de alguna forma en el ámbito mundial lo que ahora acaba de hacerse para ese pacto mundial para un mínimo muy mínimo de impuestos de sociedades en el mundo y tal lo que está haciendo la OCDE para estudiar con la imputación de bases de sociedades que utilizan pues estos esta globalización para poner los beneficios contablemente donde les interesa pues esto implicaría decir vamos a ver estas guaridas fiscales tienen algún sentido económico porque si usted me demuestra que usted tiene ahí empleados actividad y demás pero claro que en un mismo piso de cualquiera de las islas de las islas y tal pues en un solo piso haya 10.000 sociedades radicadas esto es muy raro el que el que el que claro esa presunta no opacidad es que eso te da unos accionistas que son a su vez accionistas que son a su vez entonces es un entramado tal que dices esto está claramente montado para engañar y para ocultar entonces no solo eso sino que encima para evitar la doble imposición de participaciones pues tienen un trato de fiscal de favor entonces pues esto que hablamos antes de la permisividad aparente pues una de las cosas es decir mire usted si usted tiene algo en una guarida fiscal automáticamente usted no puede acogerse ni a beneficios fiscales ni a contratos públicos ni a tal es decir o jugamos limpio todos o usted si no quiere jugar limpio y quiere y tal pues muy bien vamos a a poner las cartas sobre una mesa cada uno jugará nuestro juego pero que puedas jugar aprovecharte de todas estas y es verdad que en el mundo es difícil poner control porque primero porque como ha señalado Miguel es que parte de las guaridas fiscales están en países de los que votan y vetan el que se tomen medidas ¿no? con lo cual ya la dificultad es importante que no se quiera es que da igual con que tengas uno ya te basta con ese ya pues ahí meter toda la corrupción del mundo quiero decir la voluntad política muchas veces no existe porque existen corrupciones que hacen que no se quiera tener esa voluntad política están interrelacionadas de la primera parte sí tendría capacidad de rastrear bastante lo que pasa digo legalmente pero lo que pasa es que el volumen de personas que tiene es muy pequeño entonces por ejemplo a ver ahora mismo luego hablaremos los recursos que tiene España en personal en la agencia tributaria y todas las administraciones tributarias pues es de 52 personas por cada 100.000 habitantes la media europea es de 83 y la alemana me ha dado un 160 no sé cuántos quiero decir entonces estamos muy por debajo entonces se pretende que esto no es que esto es un tema europeo pero es que en Europa hay una norma muy dañina pero que es de los principios básicos de Europa que es de la unanimidad en temas fiscales lo cual significa que todos los países que hay en Europa tienen que votar que sí con una determinada norma tributaria ¿sabes qué pasa? que tenemos a Irlanda que está actuando como paraíso fiscal a Holanda que también está actuando como paraíso fiscal a Luxemburgo que evidentemente lo es a Malta y a Chipre y entre todos nos juntan el 5% del total de Europa pero da igual esos solo esos 5 aunque haya uno son capaces de paralizar cualquier movimiento europeo en eso entonces aquí yo creo que hay un dato y es verdad que cuanto más elevemos las decisiones en el ámbito geográfico más eficaces pueden ser es decir lo que haga España será siempre mucho menos eficaz que lo que haga toda la Unión Europea en su conjunto toda la OCDE y no digamos otras instancias que en la que entre Estados Unidos pero además es la propia política es decir en la agencia tributaria pues uno de nuestros miembros integrantes que es Gesta denuncia que el 80% de recursos se dedican al conjunto de los contribuyentes y solo el 20% a los grandes a las grandes rentas sociedades y patrimonio por decirlo de otra forma al 90% del origen de la ilusión fiscal y el fraude se dedica solo el 20% y el 80% al 10% restante porque pues a mí me escandaliza cuando recibo pues una paralela de 12 folios de no sé qué pues porque tengo que justificar el donativo a una ONG que a lo mejor no lo ha declarado o lo que sea entonces por 12 euros que me ha ahorrado de impuestos los recursos que se están dedicando aunque solo sea en papel no tiene ningún sentido que dedique usted por lo menos la mitad de sus recursos a perseguir a los grandes patrimonios a las grandes empresas a quienes realmente defraudan y a lo otro pues sí está muy bien que se nos controle yo estoy absolutamente de acuerdo pero no tiene sentido considerar al ciudadano normal un delincuente y casi no prestar atención a los grandes defraudadores es que además lo limitan por dos dos limitaciones gordísimas una de ellas es el número de personas como decíamos antes que tenemos la mitad que además bueno la propia agencia de utilidad dice no no a nosotros falta un 20% bueno y ni siquiera llega o sea y luego ni siquiera lo cubre pero bueno por un lado está esa limitación pero es que luego además lo que decía Juan que es que si tú tienes a que tus técnicos de hacienda que son los que investigan les pones un límite de 4 millones no puedes investigar por encima de 4 millones para algunos casos o si es parcial 5 que es ridículo entonces una empresa de tipo medio es que no te la inspecciona no te la puedes inspeccionar porque es que ahora una tienda grande vende 4 millones entonces estas reduces la capacidad que tienen esos técnicos son los que investigan entonces los otros son los inspectores los inspectores de hacienda son los que pueden investigar pero muchos de ellos están en cargos políticos en cargos de administración entonces quiero decir bueno es que aquí lo de las puertas giratorias es espectacular es decir casi todos los los inspectores de hacienda acaban trabajando para los defraudadores es decir que parece como que el estado invierte en formar a personas que luego van después de unas prácticas de cómo funciona hacienda y la inspección van a asesorar a las grandes empresas instituciones financieras y demás de cómo defraudar entonces esto también habría que tomar alguna medida de incompatibilidad porque es que en el fondo es un escándalo es decir estamos dedicando recursos a formar a personas para que investiguen y al final se convierten en los principales agentes contra la propia hacienda pública yo quizá no diría casi todos pero bueno no es no pero una mayoría una mayoría de inspectores acaban en el sector privado hay determinadas medidas que serían tanto más eficaces a nivel europeo la lucha contra guardias fiscales el impuesto de transacciones financieras en sentido amplio las bases de impuestos de sociedades es decir que a lo mejor pensar en un impuesto de sociedades europeo sería una medida está en estos momentos además está sobre la mesa un impuesto es una cantidad que pagamos los habitantes de un país para tener unos servicios sociales para tener unos servicios públicos para tener que el país funcione entonces esto va no más tienes que mirar los ministerios que hay pues hay un inquieto de obras públicas que se ocupa de las carreteras y de los trenes otro de sanidad que se ocupa de los hospitales otro que es de trabajo en fin todo eso funciona a partir de que se pagan unas cantidades y claro cuando solo se fija uno en que no es que yo yo mi niño no los llevo al colegio que quiero y tengo que pagarme un seguro privado es decir me está haciendo por unas carreteras que se ha construido entre todos tienes una seguridad de andar por el país con tranquilidad tienes una justicia que tal todo eso entonces o se hace o es un impuesto en el que se cubren las necesidades del país o te están faltando recursos yo no sé claro si en las definiciones teóricas se empieza diciendo es un pago coactivo obligatorio que te obligan a hacerlo y entonces eso los liberales dicen ves es una coacción y tal y bueno la misma coacción que si tomas un café en una cafetería te coaccionan a pagar el precio es el precio que pagamos por los servicios públicos entonces lo de decir eso va contra la libertad decís no no pero es que yo elijo tomar café o si no no bueno pero realmente eliges de acuerdo entonces no puedes andar por la calle porque la calle es nuestra y tú no estás pagando entonces que de alguna forma está implícito lo del contrato social es decir hacemos un pacto entre todos de que hay una serie de gastos que o los hacemos todos juntos y los disfrutamos todos juntos o no los podríamos tener sí bueno es un poco más amplio el concepto fiscal porque puede haber fraude fiscal por ejemplo también si se percibe una subvención a la que no se tenía derecho un beneficio fiscal al que no se tenía derecho una prestación pública a la que no tenías derecho eso también es fraude fiscal hay que subrayar eso impuestos es un lado fiscal es ingresos y gastos la decisión de la presión fiscal la toma digamos el órgano legislativo el congreso es el que tiene que aprobarse tiene que ser siempre por ley cualquier atributo es una exigencia constitucional y por supuesto la iniciativa suelen tomar los gobiernos los parlamentos pueden corregir pero la iniciativa es gubernamental entonces nosotros decimos que la polémica no es subir o bajar impuestos la polémica es conseguir la equidad y entonces en este sentido nosotros decimos podríamos reducir ese gap esa diferencia que tenemos que tenemos en recursos con la Unión Europea no subiendo impuestos sino haciendo que aquellos que no pagan lo que deben lo pagan llámese por fraude llámese por legislación que lo permite llámese por favoritismos por privilegios que tienen determinadas rentas etcétera ¿no? entonces solamente corrigiendo esos aspectos podríamos recaudar lo que necesitamos por lo tanto no es un tema de subir impuestos casi diría estamos en contra de subir los impuestos que están repartidos injustamente bajar impuestos estamos en contra porque significa reducir aún más los servicios públicos y el nivel de nuestros derechos nosotros estamos por recaudar más a través de recaudar de quienes no pagan lo que deben por lo que hemos comentado antes ahí está toda la parte de fraude laboral de fraude fiscal de paresos fiscales etcétera es por eso por lo que se paga mucho menos entonces en principio por un lado por otro lado también se han reducido los tipos los tipos antes era el de la empresa era el 35% se ha bajado ahora el 25% quiero decir la empresa grande la empresa pequeña antes era un poco menos del 30% y ahora se ha bajado el 20% se ha bajado más porque luego también juega un tema del que no hemos hablado que es del poder que tiene la empresa que dice perdón yo es que quiero empleo pues tú que tienes tres millones de parados pues yo es que quiero empleo me da unas condiciones especiales entonces quiero decir por ahí va un poco el tema en el lado de las empresas lo que es fundamental separar la presión nominal y la efectiva entonces como existen tal cantidad de beneficios fiscales de posibles deducciones desgravaciones aplazamientos y demás ocurre que las grandes empresas pagan efectivamente menos que las medianas y pequeñas ¿por qué? porque tienen un equipo fiscal con puertas giratorias la mayoría de las veces que aconseja cómo acogerse a toda esa empleya de beneficios posibles de ingeniería fiscal de utilización de guaridas de colocación de beneficios falsamente en lugares donde la presión fiscal es menor etcétera entonces utilizar los resquicios legales o paralegales para pagar menos está tanto en las grandes sociedades mucho más que en las pequeñas y también en los grandes contribuyentes frente a los pequeños hemos visto cuando pues alguno de estos escándalos con los futbolistas ¿no? ¿qué tal? que ellos suelen decir yo hacía lo que me decía mi asesor fiscal ¿no? es decir que estas personas tienen para pagarse alguien que piense cómo pagar los menos impuestos posibles y cómo están saliendo pues de formas paralegales es decir con un resquicio legal pero casi siempre forzando el espíritu de la ley ¿no? y luego en el caso de las personas claramente pues porque unas rentas están con un trato de favor frente a otras rentas ¿no? las rentas de trabajo están muy controladas las rentas financieras incluso el patrimonio inmobiliario pues paga también bastantes impuestos tanto a nivel local como como estatal y en cambio pues las rentas financieras prácticamente no pagan el patrimonio cada vez paga menos el financiero prácticamente no paga nada etcétera etcétera eso fíjate que es que además bueno lo primero que ocurre es que casi todos los presupuestos tienden a ser casi iguales al año siguiente con algún incremento casi siempre ¿no? entonces en el caso de salud por ejemplo en España en el caso de sanidad o armamento el armamento lo decide el ministerio del interior en verdad el ministerio de defensa mientras que la educación no lo decide el ministerio de educación sino solo una parte sino que son las autonomías las que lo tienen transferido entonces son las autonomías las que llegan a la educación en cada autonomía son las que tienen digamos las dueñas de ese presupuesto entonces nosotros por eso trabajamos en las dos direcciones sobre todo nos preocupa más digamos lo que es abarcable ahora mismo los diputados están con las enmiendas a los presupuestos que hay 5.500 5.500 entonces tú lees las enmiendas y hay desde construir una calle en Reus las cosas más estúpidas o más pequeñas que pues mira a grandes proyectos ¿no? entonces ¿qué pasa? pues que nosotros no nos da para podernos meter en los presupuestos en decir oye que habéis subido en defensa podemos digamos en una charla o en una en un certamen en una cosa que hagamos decir oye mira en un evento por ejemplo decir oye mira no puede ser que estéis invirtiendo un 20% más en esto y se invierta un 10% menos en esto pero las decisiones las toma el gobierno o los gobiernos autonómicos pues eso son sobre ellos sobre los que nosotros tratamos de decidir la política tributaria sí que puede ser un tema de Estado es decir ahí un poco que la estructura de la tributación y la equidad del sistema tributario sea un tema pactado y que tenga mínimas variaciones ¿no? aunque es difícil cuando alguien lucha porque el Estado sea lo mínimo posible y otros que sean lo más posible ¿no? pero en cambio en la política de gasto es evidente que hay juicios de valor en las decisiones ¿no? es decir si fuera algo tan claro y tan técnico pues en vez de elecciones haríamos oposiciones al presidente de gobierno ¿no? es decir obviamente por eso es importante el voto y por eso es importante elegir a quien votamos porque nos van a marcar las prioridades de las políticas después entonces eso hace que según predomine unas fuerzas más conservadoras o más sociales pues el gasto público va a tener ese sesgo ¿no? entonces formalmente lo deciden los parlamentos en realidad son los gobiernos porque además luego se observa que hay un cierto gasto avergonzante ¿no? es decir como por ejemplo el de defensa pues es impopular en las encuestas sale la de tus preguntas en las encuestas ¿usted quiere que haya más gasto en educación en pensiones sanidad? todo el mundo contesta sí, sí, sí o si pregunta si hay que subir impuestos ya se equilibran pero cada vez hay más gente consciente de que si quiere más servicios hay que subir impuestos ¿no? pero en cambio en defensa o en seguridad pues siempre sale que se puede reducir entonces una de las datos que se pueden observar y que ahí tenemos que avanzar en el seguimiento es entre presupuestado y ejecutado ¿no? porque por ejemplo pues una vez me invitaron a un debate sobre gasto en defensa y me lo tengo que estudiar un poco y vi que era sorprendente el desfase que había entre presupuestado y gastado que era más del doble es decir que a lo largo del año se van introduciendo pequeñas modificaciones un contrato un no sé qué un convenio y entonces al final se gasta mucho más pero luego la ejecución no la sigue casi nadie y entonces a lo mejor aparece una partida muy grande para una cosa que luego en cambio no se ha gastado ¿no? entonces el presupuesto tiene algo de imagen y deberíamos todos todos seguir más bueno pero luego al final ¿en qué se ha gastado realmente? porque hay bastantes diferencias yo diría más economía sumergida más frágil y fiscal ¿no? porque la precarización está en el origen de la desigualdad de la desilusión de tantas cosas porque claro los propios comportamientos juveniles cuando se dice es que en España se emancipan mucho más tarde claro con una precarización dominante ¿cómo se van a emancipar? no hay seguridad ninguna ¿no? hay menos descienden los índices de natalidad es decir que esto tiene todo un ramo de cerezas ¿no? que va estirando y van saliendo enganchadas entonces sí que la la economía sumergida esta sí que es una fuente de injusticia de muchas veces casi de esclavitud y desde luego de fraude fiscal evidente es aquella economía que no está contribuyendo a la fiscalidad del país entonces ahí te encuentras con digamos al menos dos tipos de economía unas que son las que están en absoluta precariedad y que el vendedor que va por la calle vendiéndote unos clínicos son tal que efectivamente es una economía sumergida menor y que es absolutamente entendible que exista ante las posibilidades de miseria absoluta que tiene estamos hablando de la pobreza extrema que hay en España de muchas personas y luego está toda la serie de economía sumergida que hay en distintos tipos de organizaciones como puede ser los bares como puede ser una constructora pero claro aquí también por ejemplo tienes todas las grandes constructoras que están contratando gente pagándoles dinero efectivo con un sobre que sería la parte de percepción pero sobre todo está reduciendo sus derechos porque no no estás haciendo que tenga por ejemplo un derecho al desempleo un derecho al despido la pensión suya va a ser menor etcétera quiero decir el hecho de no declararle o declararle menos quiero decir que ocurre también cuando tú estás contratando a una persona por cuatro horas y no tienes ocho trabajando entonces mira es que y estas ocho pues o no se las pagas o se las pagas por verdad estás reduciendo sus derechos si sin duda yo creo que hay que adaptar prácticamente casi diría todo es decir yo suelo decir en las facultades económicas explicamos muchas veces modelos del siglo XX que no valen para el siglo XXI con un sistema con la globalización con la amenaza ecológica con el cambio tecnológico tenemos que cambiar los modelos explicativos y por lo tanto también todas las respuestas algo se va haciendo pero muy lentamente y sin duda es decir el sistema tributario del siglo XXI exige que tenga en su centro cómo poner coto a esa globalización financiera que se ha convertido en una máquina de evadir impuestos sí 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 claro eso se tiende te está sobrando no tiene por qué a ver el ultra liberalismo a lo que lleva no no si el mundo que todo funcione con el mercado como si existiese el mercado quiero decir que en estos momentos existen unas inmensas empresas que son las que determinan cómo funcionan las cosas a ver un detalle muy tonto en Europa se calcula que hay unos 20.000 lobistas en Bruselas 20.000 lobistas están incidiendo sobre los políticos de los eurodiputados y demás de los 20.000 lobistas de las organizaciones sociales hay menos de 100 es decir que hay 19.900 lo que sea en torno a 20.000 personas que se dedican todos los días del año a conseguir que sus leyes salgan adelante que sus propuestas salgan adelante ¿cómo? ya voy a cotear que no salgan y cómo es reuniéndose con ellos no quiero explicar todos los distintos tipos que pueda haber de corrupción por ahí liviana y fuerte de todo tipo para conseguir que sus cosas salgan adelante eso es así y las grandes empresas son las que dominan no existe un mercado de verdad de verdad no existe ¿cómo se puede hacer un mercado de la justicia fiscal? ¿cómo se puede hacer un mercado de la justicia fiscal? ¿cómo se puede la plaza forma por la justicia fiscal como hemos dicho antes tenemos un amplio abanico de gente detrás donde digamos este debate no se plantea precisamente porque podrían surgir diferentes puntos de vista ¿no? desde un punto de vista objetivo es verdad que un sistema tributario justo y progresivo puede coexistir con el sistema capitalista más difícil con el sistema capitalista financiero de casino ¿no? es decir se demostró lo hablamos antes en los años 60-70 un sistema justo y progresivo coexistía con un sistema capitalista eficaz y creciente ¿no? y menos desigual ¿qué ocurre? que este sistema de casino sí que es mucho más incompatible por el enorme poder que ha cogido también probablemente el capitalismo tecnológico y globalizado está llevando a que cada vez el mercado está dominado por menos empresas más oligopolios con un poder monopolístico muy potente que también influye en que el mercado funciona peor ¿no? y que tiene un poder de influencia sobre los gobiernos demasiado fuerte y que hace que pues el modelo teórico del mercado que teóricamente llevaría a funcionar muy bien está basado en un cierto equilibrio de negociación entre las partes por lo tanto o se legisla para conseguir el equilibrio o realmente la desigualdad del sistema va a ser creciente ¿no? con este sistema globalizado ¿qué ocurre? pues que necesitamos también globalizar las respuestas que damos a estos problemas y ahí bueno pues es trabajar y yo creo que hay muchas de nuestras organizaciones que están trabajando en el ámbito internacional por conseguir esos avances de control y demás ¿no? entonces que obviamente en otro modelo económico sería más fácil pues probablemente sí pero desde la plataforma para la justicia fiscal digamos no es el acento en nuestra lucha tanto por equilibrios internos como por decir bueno vamos a ir por pasos vamos a ir garantizando que tenemos un poco la columna vertebral bien y luego hablamos de otras cosas ¿cuál es el grupo de sensibilización? bueno nosotros tenemos un grupo de trabajo que es el grupo de sensibilización y que es se decidió hace ya tres años el que fuese la línea más importante de trabajo nuestra sensibilización entonces este es un grupo de trabajo también se reúne una vez al mes y tal y se van trabajando sobre distintas líneas entonces ahí por ejemplo se están dando distintas conferencias en universidades en másters etcétera en las que se va contando esto por otro lado se van haciendo una serie de píldoras que vamos para explicar qué es lo que ocurre en unos vídeos cortos explicando qué es lo que ocurre con esto 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 si se lucen impuestos qué es lo que cada una de estas cosas y luego por otro lado hay una línea que sacamos de ahí que fue la de la ley la nueva ley de educación la LOMLOE en la que este introducimos el que se dé educación tributaria el valor social de los impuestos se llama está dentro de la educación en valores y es el valor social de los impuestos entonces se introducen primaria y se introducen la ESO para que se explique para qué valen los impuestos qué son los impuestos cómo nos sirven qué tipo de impuestos hay etcétera impuestos es algo importante y que es fundamental el que esto exista si queremos tener derechos ahí hay una sensibilidad evidente en la gente más jóvenes en los chavales con respecto al tema de la justicia entonces por ahí ese tema lo hemos logrado introducirlo en la ley está en la ley se están ahora elaborando los currículos hemos estado con un grupo de trabajo que sacamos de educación trabajando el tema de cómo debe ser el currículum en relación con el tema de la fiscalidad y ese grupo sigue vivo o sea que estamos ahora pendientes de que el propio ministerio nos diga para ir introduciendo los temas de una manera distinta porque es un rollo esto de los impuestos entonces nosotros somos conscientes de que es muy aburrido hablar de impuestos entonces se pretende hacerlo de una manera divertida y que todo a través de juegos y que se expliquen todas las cosas a través de juegos a través de unos vídeos Europa tiene unos vídeos que son también divertidos para los chavales y demás porque es que si no no se va a entender entonces a través de juegos a través de de maneras de estar de hacer las cosas en las clases en fin de una manera distinta nuestra idea es tener en la web unos recursos educativos en modo que puedan tirar los profesores el profesorado de cualquier centro pueda tirar de esos materiales y al mismo tiempo pues publicamos artículos siempre que podemos sacamos comunicados siempre que podemos tenemos de vez en cuando alguna sesión en los propios parlamentos autonómicos para concienciar del tema es decir dentro de que somos una gota de agua pero intentamos ir poniendo en el platillo de la justicia fiscal y social pues nuestra gota casi permanentemente en plan gota malaya a ver si conseguimos un agujerito y cuando nos reunimos con todos los partidos políticos todos quiero decir todos es todos entonces esto es también había algunos que decían con estos no con absolutamente todos y recibimos todo tipo de respuestas y bueno les vamos contando la importancia que tiene cada uno de los temas que muchas veces en el día a día no son conscientes entonces muchas veces nos lo agradecen porque ciertamente toda la información que nosotros les pasamos y digamos los nuevos planteamientos que hacemos pues son distintos entonces puedo decir que recibimos habitualmente apoyo de ellos o sea presentamos enmiendas en el Congreso de los Diputados no podemos nosotros presentarlas quienes presentan son los partidos entonces sugerimos a los partidos oye nosotros presentaríamos estas enmiendas a ver que os parece y tal las apoyaríais pues mira sí sí yo sí la veo voy a hablarlo con mi grupo depende de todas las posturas entonces sí eso es pero quiero decir y luego oye como lo has visto como tal no sé qué hay que estar detrás de ellos pero lo digo desde el punto de vista también de sensibilización quiero decir que el que ellos perciban que digamos la mayor plataforma que hay de temas de fiscalidad esté detrás de ellos diciendo oye mira este es un tema muy gordo yo no estoy pidiendo que subas este impuesto ni el otro no no yo estoy diciendo que se paguen los impuestos yo estoy diciendo que se controle el fraude yo estoy diciendo que no no puede existir esta desigualdad consecuencia de que no se están pagando impuestos entonces por ahí en este momento digamos a veces se plantea bien por qué no hablamos de esta determinada cosa y tal y mira tenemos un gran cáncer aquí que es el agujero fiscal que tenemos del fraude de la evasión de la ilusión podríamos añadir con nuestro eslogan de sin justicia fiscal no hay justicia social podríamos decir sin conciencia fiscal no hay conciencia social es decir que cuando empieza la permisividad aquí pues la vas extendiendo a lo laboral la vas extendiendo ya a los contratos a la corrupción es decir que es una cadena el educar en la conciencia fiscal al final es educar en que tenemos unas responsabilidades ante ante los los demás ante la sociedad ante el medio ambiente ante todo lo que nos rodea de comportarnos honradamente y esto pues también aquí en conciencia está un poco en la base ¿no? mira esto lo puedo decir yo además con autocrítica ¿no? es decir el profesor universitario al final nuestro quehacer cotidiano la mayoría somos conservadores ¿no? es decir que pues acabas utilizando los manuales que hay en el mercado lo tal e incluso dices bueno pues voy a coger un manual de este economista que sé que tiene una visión diferente crítica y progresista y ve su manual y es igual de convencional ¿no? yo por ejemplo pues en mis en mi curso lo que hice es seguir con el manual convencional pero un 30% de la calificación es una una emitir una opinión sobre alguna pregunta desde la perspectiva de las visiones heterodoxas de la economía ¿no? Economistas sin fronteras pues tiene unas publicaciones sobre corrientes heterodoxas de la economía y entonces les les obligaban mis estudiantes a leerlo y luego les hacía una pregunta de libre opinión solo tenía que ver que habían leído y que eran podían razonar para que por lo menos lo conozcan ¿no? y que piensen que otra visión es posible que incluso bueno pues dentro de esas visiones heterodoxas pues está la escuela austriaca que es ultraliberal o sea que no no eran sí que es verdad que la mayoría pues son ecológica feminista neoguinesiana marxista es decir hay toda una serie de corrientes más críticas con el capitalismo y tal pero también hay alguna liberal pero en todo caso que la ortodoxia no lo es ¿no? y luego pues por lo menos menos mal que a partir de un cierto año los premios Nobel de economía cambiaron de orientación porque claro el año aquel que se lo dieron a dos especuladores que ironía del destino al año siguiente los fondos que aconsejaban quebraron o sea que un castigo merecido pero yo creo que con las críticas y tal ya empezó con Amartya Sen cuando de repente fue al fin un premio Nobel que merece la pena y desde entonces están más equilibrados ¿no? y los últimos premios Nobel pues son también una crítica a la teoría convencional es decir mire usted analizando los hechos no esos modelos tan bonitos que ustedes hacen en un despacho con mucha matemática sino los hechos resulta que contradicen absolutamente su modelo teórico ¿no? y entonces pues esto debería obligar a repensar todos los modelos y a repensar la enseñanza ¿no? y desgraciadamente eso cuesta porque porque claro lo más cómodo es seguir en la ortodoxia y cambiar un paradigma es muy complicado ¿no? y como además cada uno es educado en ese paradigma dominante pues se perpetúa ¿no? por ejemplo una de las cosas que estoy yo como estudioso de la hacienda evolucionado yo apuesto cada vez más por un sistema tributario lo más simple posible es decir en los años 60 se discutía cómo conseguir el impuesto sobre la renta más justo que tenga en cuenta todas las situaciones entonces eso hacía un sistema tributario complejísimo también se hace más complejo en la lucha contra la evasión y tal que al final se convierte en una persecución del contribuyente honrado frente al defraudador que como decía en un debate que estuve y me gustó esa imagen esto es como la carrera de galgos es decir parece que el galgo la hacienda va a coger al defraudador la liebre y cuando la va a coger alguien aprieta un botón y la libre pasa un poco lo mismo es decir siempre se encuentra como entonces cuantas más puertas abramos más molestamos al contribuyente honrado y menos vamos y el defraudador siempre encuentra vías con lo cual hagamos tributos muy sencillos muy sencillos luego por el gasto ya que liberaremos las necesidades y de modo que sea más fácil controlarlos más fácil declararlos y pagarlos y permita menos vías de evasión yo creo que simplificar los tributos es también una medida positiva para todos pero yo la veo más en la política de gasto que en la tributaria ¿por qué? porque por género quiero decir yo por ejemplo defiendo tiene que haber beneficios especiales para los mayores a mí por ejemplo me escandaliza el que me rebajen tanto el abono transporte es decir oiga si yo tengo dinero de sobra para pagar el precio normal que ya es bajo que encima me lo rebajen más ayuden a las personas que tengan necesidad y a esas sí se les dé pero con carácter general a todas las personas mayores a todas las personas con discapacidad pues por supuesto por políticas de gasto de apoyo y de tal pero hay personas con discapacidad que tienen muchísimos recursos tenemos que destinar recursos ¿no? entonces el meterlo en la vía tributaria yo creo que es un error que lleva a un trato más indiscriminado no necesariamente más justo y encima pues eso vamos complicando ¿no? porque todo el mundo puede decir oye y mi caso y mi caso y mi caso y al final tenemos que el presupuesto de gastos fiscales equivale al 25% de la recaudación total potencial es decir de lo que se recauda hay un 25% que no se recauda porque son beneficios fiscales bonificaciones descuentos por tal circunstancia por tal situación entonces yo creo que mejor recaudemos más igualitariamente y luego tengamos políticas de gasto adecuado pues tengamos una renta básica tengamos atención a los colectivos en especial necesidad etcétera yo creo que está en los derechos económicos sociales y culturales básicamente quiero decir que si se tiene toda esa serie de derechos que son tan escasos en el mundo en tantos países desgraciadamente quiero decir que hay derecho a educación derecho a sanidad derecho a alimentación derecho a justicia etcétera quiero decir ese es el tema importante el bienestar social lo que te da es básicamente seguridad o sea seguridad en definitiva que es un poco de lo que se trata y en eso ese es el punto en el que estamos al final ¿qué es justicia social? pues esto es que todo el mundo tenga derecho a todas estas cosas que son unos mínimos la renta básica esto es por evidente claro yo creo que ese es el camino es verdad nosotros llevamos estos comento estos seis años que llevamos trabajando y ciertamente lo que vamos haciendo vas viendo que van saliendo cositas poco a poco lo que decía antes hace diez años o nueve me da igual hablábamos explicábamos que era un pariso fiscal todo el mundo sabe que es más o menos un pariso fiscal es una golfada entonces todo eso va avanzando poquito a poquito con mucho esfuerzo y prueba de ello es el hecho de que estemos acudiendo a las reuniones la mayoría de las organizaciones y que haya gente que se ofrece a hacer cosas eso es fundamental o sea que el trabajo este es inmenso infinito y es poquito a poco ir consiguiendo pequeñas pequeñas cositas nada a mí la sociedad del bienestar el estado del bienestar es acordar unos mínimos en todos los derechos fundamentales que se garanticen a toda la población una situación y a partir de ahí pues de forma progresiva según las necesidades pues vamos ayudando más a los colectivos con más dificultades o similar pero hay un mínimo que debería ser igual para todos garantizado en sanidad en educación en ingresos en vivienda en derechos básicos que todo garantizar a toda la población una situación yo creo que es muy completa es una aspiración tremenda que compromete a todos los países no tenemos como postura la plataforma como tal no tiene postura no hemos debatido eso en la línea de lo que hacíamos antes nos centramos sí que echamos de menos mucha más atención yo en particular más como economistas sin fronteras pues creo que que se dejan sin tocar muchos temas más estructurales que en ese sentido pues son insuficientes pero recuerdo que estábamos con los objetivos del milenio en la plataforma 2015 y más es decir apoyamos los objetivos pero y más nos faltan cosas 2030 yo creo que es un avance hemos mejorado creo que son mejores objetivos que los de 2015 pero también diría y más y desde luego en el tema fiscal pues sin duda alguna la atención que se les presta es marginal cuando para nosotros es como la condición para todos los demás y claro estoy nada de guaridas fiscales y similares no se presta atención que desde una perspectiva personal pues insuficiente pero la plataforma como tal no ha debatido pues juega con lo que decíamos que no hay una sensibilidad con el tema fiscal no se es consciente de que si quieres poner en marcha un hospital te hacen falta recursos si quieres poner casi cualquier bueno no sin casi cualquier cosa que quieras hacer necesitas tener unos ingresos entonces aparece reflejado en el me parece que es en el objetivo 10 al final hay que decir oye si hay unas contribuciones justas muy poquito ¿no? pues yo creo en mi caso personal la sensación de que no vale es decir no funciona descontento en protestar casi diría en la cafetería en el bar ¿no? y no hacer nada es decir mira de acuerdo que hay estructuras y tal pero todos y cada una de nosotros somos todas las personas responsables en nuestra pequeña porción ¿no? luego en nuestra pequeña porción tenemos que contribuir a luchar por ese otro mundo posible otra fiscalidad posible otra sociedad posible porque si no tú eres cómplice no diría pasivo activo por no moverte en todo lo que está pasando entonces de alguna forma lo mismo que decimos si no votas estás perdiendo mucho derecho a quejar ¿no? pues diría si no actúas si no haces de tu parte lo que puedes por una sociedad diferente estás perdiendo el derecho a quejarse porque tú eres responsable de que la sociedad sea así si no yo coincido absolutamente con lo que dice Juan quizá lo puedo radicalizar un poco más en el sentido de ser consciente de todo lo que he percibido en mi vida lo lo digamos lo injusto que ha sido la vida conmigo porque he recibido digamos más que la media mundial entonces eso me pone una responsabilidad que tengo que estar aportando para que eso pueda tenerlo todo el mundo ¿no? es decir que en todo cada uno es responsable en función de su capacidad de lo decíamos en los tributos en función de tu capacidad de pago si tienes más tienes que pagar más nosotros en función de lo que decía Miguel primero de los privilegios que hemos tenido ¿no? tenemos más responsabilidad aquellos que hemos nacido en un lugar privilegiado en una posición privilegiada que tenemos también pues más capacidad más tiempo más recursos más relaciones más más posibilidades sin duda hay que exigirnos más que a otras personas que a veces incluso no pueden casi ni protestar porque están en una situación de semi esclavitud y dependencia que les hace muy difícil ¿no? pero en cualquier caso cada cual puede poner su grano ¿eh? unos podrán poner un grano y otros tendremos que poner cien o mil o diez mil pero si sumamos todos los granos a lo mejor conseguimos algo ¿eh? desgraciadamente pues el poder financiero por ejemplo pues tiene miles y miles de granos y por lo tanto el esfuerzo que tenemos que hacer es muy lento a veces efectivamente parece decir es una tarea que no avanzamos pero yo tengo la sensación de que algunas cosas sí avanzamos ¿no? yo pienso por ejemplo la renta básica pues cuando yo empecé a escribir la renta básica me decían estás loco ¿no? nadie me hacía caso no nos hacía caso porque éramos más ¿no? ahora ya está en el debate ya hay más gente que admite que es una posibilidad es decir que cosas se van avanzando el mismo pacto por insuficiente que sea que se ha conseguido de tributación mínima sobre todo de que ya una serie de naciones se pongan de acuerdo en poner una tributación mínima de sociedades ya es un avance importante es decir que en ese sentido soy más optimista frente a los que dicen es muy poco que apenas cambiará nada bueno pero ha cambiado algo ¿no? pues todo este plan y en estos recursos colectivos pues lo mismo es un salto cualitativo es decir oye empezamos a hablar ya de una cierta política común entonces se van poniendo ladrillos ¿no? entonces hasta construir una casa nos costará mucho ¿eh? como decía la canción quizá ni tú ni yo ni el otro lo lleguemos a ver pero gracias al trabajo de otros antes que nosotros pues van fructificando las cosas si no sin duda yo no tengo ninguna duda que hay un avance evidente muy poquito a poco pero quiero decir hay mucha gente que efectivamente solo ve cuando es un avance es que ese avance no se va a dar nunca tienes que conseguir mira hemos logrado hacer esta tontería ¿no? hemos hecho un acto en el Congreso de Diputados sobre países fiscales bueno no es nada son gotas de sirimiri que van cayendo en un campo en el que luego resulta que están empapadas y a lo mejor vienen a salir flores ¿no? quiero decir eso son gotas de sirimiri ¿no? cada una de las cosas que hacemos ¿no? ¿no? yo no yo no